Me nominó Luis Piñeiro para el regalo del tubo y este y mis nominados son Clara Vidal, que es la de la cámara Juan Luleiras y Paula López Bueno, como veis, te voy a apreciar el video Yo te voy a apreciar el video Y bueno, pues nada, te voy a apreciar Con Juan, te voy a apreciar el video El agua está congelada en el agua Ah, espera Corta, Clara, corta